hola bienvenidos a nuestro canal yo soy sergio y hoy os voy a contar cómo cepillar a vuestro pomerania lo primero y lo primero lo que necesitamos es una carga y sobre todo que tenga las las púas como podéis ver en este vídeo que tenga las púas de plástico esto uno y un peine metálico para sacarle los posibles nudos y después peinarlo después de la carga entonces lo primero la carga cogemos la carga siempre el pelo hacia 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 delante y de aquí hacia arriba y vamos peinando lo cepillando lo por zonas sobre todo pues cogemos esta zona por ejemplo y vamos cepillando poquito a poco hacia delante y hacia atrás para poder quitar los posibles nudos o el posible pelo muerto entonces esto por un lado y poquito a poco sin hacer daño sobre todo si es un cachorro que tengáis en cuenta no forzarlos jugar darles transmitirles confianza y más que nada tenerlo muchísimo en cuenta y nada vamos por zonas y cuando lo tengamos con lo de la carga ya vamos con el peine metálico y todo hacia arriba como podéis ver para que el pelo quede bien pomposo mira y le podemos dar la forma que querramos es ahí poquito a poco aquí lo mismo y ya tendríamos a nuestro pomerania peinadito y arregladito y por hoy nada más cualquier duda sobre el cepillado de nuestro pomerania poneroslo en la sección de comentarios o bien tener otro teléfono llamar un saludo un saludo y hasta el próximo vídeo